básicamente tres años cada cada sería estudié francés por o estudié francés por por tres años y más o menos y español por tres también eso ya van seis y estudié inglés por seis seis años sí estudié inglés lo estudié por seis años y portugués lo la verdad el portugués lo aprendí junto con el inglés en brasil porque viví en brasil sí portugués y inglés lo aprendí junto entonces más o menos me llevaron espera me lleva me llevaron los estudié por tres años tres seis años pero para aprenderlos me llevó como tres meses seis meses si es más fácil aprender idiomas cuando estás ya allá rodeada de enemigos que no hablan japonés que sólo hablan su propio idioma sí entonces así así es la cosa con los idiomas con mis idiomas